Fue uno de los halcones más jóvenes de la guerra de Malvinas. Después de realizar todos sus estudios y entrenamientos, su tesis fue directamente la guerra. En febrero, habilitado, apto para el combate. En mayo, combatiendo. Leonardo Carmona, estoy con él en San Luis. Leonardo, al salir en una misión, ¿cuál era el equilibrio entre el miedo y la determinación? Yo creo que la determinación estaba. No había una opción, por lo menos lo que yo sentía. Estaba absolutamente determinado que tenía que cumplir con la misión. Ahora sí existía el miedo, pero el miedo lo vencíamos. Por lo menos lo vencíamos porque estábamos para realmente actuar, cumplir con una orden, y había que dejar el miedo atrás. Había que cumplir la orden, con la determinación que ya teníamos. Venía la orden, el miedo se dejaba de lado. Personalmente, no digo que no haya tenido miedo, mucho miedo, pero cuando venía la orden y cuando nos preparábamos para ir a la escuadrilla y todo lo demás, el miedo se iba quedando de poquito atrás, atrás, hasta que desaparecía. Por la acción, por la operación propia que yo tenía que hacer con el avión, con todas las coordinaciones, desaparecía el miedo. ¿Vos volabas como si estuvieras en un entrenamiento? Yo sí. Yo sí. Siempre lo sentí así. Era una salida más, más allá que quizás quien me escuche diga, no, no puede ser. Pero en realidad era así. Yo lo sentía como parte de un adiestramiento cuando estaba dentro de la cabina. ¿Por qué? Porque tenía que poner marcha, porque tenía que hacer los controles, porque tenía que rodar, porque tenía que despegar y hacer otras operaciones dentro de la escuadrilla propiamente. ¿Pero había una amenaza? Había una amenaza. Pero la amenaza era como si fuese que estuviese muy lejana. Es como si fuese que, sí, yo sabía que dentro de las tres horas, tres horas y media que duraba el vuelo, y estaba expuesto a tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos a las amenazas. Me blindaba, sabiendo de que proporcionalmente iba a estar bajo amenaza, pero eran cinco minutos. Y eso me daba como alternativa que tenía el resto del vuelo, que no tenía amenaza. Y lo que tenía que hacer ahí era hacer todo lo que había aprendido de la mejor forma posible para llegar y cumplir con la tarea. ¿No se te cruzaba por la cabeza que podías morir? Ahí no, mientras volábamos. Después, cuando uno aterrizaba, que se relajaba, o cuando estábamos en las fases de alerta, cuando de una u otra forma comenzábamos a observar nuestros caídos, que empezaban a caer, comenzamos a sentir eso. Pero también teníamos algo muy importante. Nuestra creencia de Dios nos aferraba mucho a Él, y era como que estábamos protegidos, porque lo sentíamos, nos daba esa otra coraza. Es difícil de comprenderlo del otro lado. Yo exteriormente lo comprendo perfectamente, porque me sentía los nervios, sentía el miedo, tenía la coraza de estar realmente convencido y con la ayuda de Dios, y había que cumplir la misión. O sea que mientras volabas, ¿te sentías invencible? Un poco. No digo que era una barbaridad. Pero sabía que tenía que hacer las cosas bien. Porque las cosas bien eran, primero para lograr y llegar al objetivo, y en la otra parte, era para yo poder regresar. Las dos cosas. Entonces, no me podía dar el lujo de cometer o hacer una maniobra mal, o hacer una maniobra que no correspondía, donde podría poner en riesgo al resto de la escuadrilla. No llegar al objetivo, y también estaba mi pellejo. Las dos cosas. Porque cuando uno está en combate, y le pasa a todos, independientemente del arma o el lugar donde está, cuando uno está en el combate, es batir al enemigo y también está la supervivencia. Las dos cosas al mismo tiempo. Y uno no tiene tiempo para pensar, uy, este me va a tirar por derecha, por izquierda. No, no. Es al todo nada, y no hay tiempo para pensar esas cosas. Vos hiciste cinco misiones, de las cuales dos fueron enfrentamientos directos. La primera fue contra el Fearless. Sí. Fue una salida en aquel entonces Capitán Carballo, mi jefe de escuadrilla. Salimos desde Río Gallegos tres aviones. El tercer avión era de Rinque, el numeral, el numeral número dos. 21 de mayo. El 21 de mayo. Por cuestiones, digamos, de operación, un trabase de combustible de uno de los tanques de combustible de Rinque, hace que no trabasó. Carballo le da la orden que regrese y quedamos con Carballo y yo solamente para hacer este ataque. Hicimos lo que estaba planificado. Por supuesto, yo me acuerdo una anécdota muy importante que es con Carballo mismo. Carballo volaba muy bajo, pero nosotros volábamos más bajo que él. Y él nos decía, arriba chicas, arriba del plano teníamos que estar, pero nosotros íbamos abajo. Eso era dos cosas. Sabíamos que los radares no lo tenían que interceptar y sabíamos que mientras más bajo volábamos era más seguro de que los radares no nos iban a interceptar. En esta misión comenzamos ingresando al Estrecho San Carlos. Yo volaba bajo y muy cerca de mi numeral 1, que era Carballo, teniendo en cuenta que lo que nosotros teníamos nuestro jefe de escuadrilla no le objetábamos nada. Íbamos a donde el jefe de escuadrilla estaba poniendo el rumbo y al objetivo. Solamente a mí me tocaba ver por si aparecía algo distinto o algo nuevo, pero el resto de la decisión a dónde teníamos que ir no era absolutamente objetable en ningún momento. Cuando nos acercábamos sabíamos que en dos barra tres minutos antes de aproximarnos al objetivo, sabíamos que si era una fragata, los radares de esa autodefensa que ellos tenían no iban a captar y íbamos a tener fuego. Eso era lo que yo sabía y lo que como experiencia habían tenido los pilotos que habían llegado. ¿Y aconteció en este caso? No, no aconteció, porque era un barco de ese barco. Yo realizo mi puntería, la mira llega al lugar donde yo creía que tenía que llegar y realizo el lanzamiento. En ese mismo instante, Carvallo me da la orden de que no hiciéramos el lanzamiento. ¿Por qué él no estaba seguro de que fuera un buque negra? Claro, seguramente sí, por el techo cierto de que, bueno, él había tenido una experiencia y pasaba lo mismo, no le estaban atacando. O sea, yo creo que era absolutamente lógico lo que él estaba... La del buque Formosa que le atacó por error. Claro, entonces era lógico que si ve que no pasa nada, que no le están defendiéndose, podría llegar a ser lo que él había tenido como experiencia. Evita el lanzamiento, él no lanza su armamento y yo sí, yo iba a la izquierda, apenas agarro el lanzamiento, hago un viraje a la derecha y a partir de ahí él me da la orden, cierto, de regresar a Río Gallegos. Pero vos le pegás. Yo calculo que sí, porque algunos dicen que fue atravesado sin explotar. La bomba yo la lancé, no vi la explosión porque giré hacia mi derecha y me regresé a Río Gallegos y después Carballo continuó con su tarea, solo, cierto, quedando en el ataque que él realiza y nunca tuve una confirmación al respecto. Nunca. Carballo sigue y ataca a la ARD, fue el primer ataque argentino contra esa fruta. Claro, que bueno, le tiraron con todo, él solo y por el otro lado con todas las armas lidianas y con todas las defensas propias que ellos tenían cada uno de los barcos. En la otra gran misión importante que tuviste ocurrió el día más negro de la flota británica, el 8 de junio, que empezó mal porque Carballo se tuvo que volver. ¿Cómo viviste ese momento en que el jefe se va? Eran dos escuadrillas, eran en realidad ocho aviones y quedamos totalmente cinco aviones. Lo que más impactó fue que los jefes de escuadrillas fueron los que regresaron. Los que quedamos era Cachón, que era uno de los jefes de escuadrillas que también hacía poco tiempo que lo habían habilitado, tenía muchas horas de vuelo, era instructor, estaba muy bien capacitado a pesar de que no era jefe de escuadrilla orgánicamente, pero nosotros lo considerábamos como un jefe de escuadrilla. El jefe de escuadrilla para nosotros y también el jefe de sección eran personas a las cuales nosotros le dábamos toda nuestra confianza en cuanto a las decisiones de combate o operativa, mejor dicho, que tomaba. Y Carballo le dice hágase cargo y hay una frase, ¿cierto? que dice y conduzcalo a la gloria. Y se va a Filipini también el jefe. Y se va a Filipini de sección que había y quedamos todos los numerales. Quedamos numerales más antiguos que era Rinque y Galvez un año más antiguo que nosotros y quedamos Gómez y yo. Pero a tu pregunta no cambió nada. No sentí absolutamente nada en cuanto al sentido de que se me fue mi jefe de escuadrilla y ahora quedamos a la deriva. No. Confiamos plenamente en Cachón que como te dije no era orgánicamente jefe de escuadrilla era jefe de sección pero era jefe de escuadrilla. Hicimos la misión. ¿Cómo se realizó? Escalonados a la izquierda uno atrás del otro pasamos varias digamos cuando nos acercamos a Malvinas nos agarró nubes que perdimos la visibilidad en un momento fueron segundos eternos donde nos metimos separados y a ciegas y a ciegas y no muy alto un vuelo rasante y de repente bueno salimos a un cielo azul espectacular estábamos atacando por el sur de las islas Malvinas y continuamos el vuelo prácticamente hacia el lateral Puerto Argentino cuando realmente estábamos haciendo esa aproximación por supuesto vimos una variedad de movimientos de tropas helicópteros de hecho creo que Cachón lanza a un helicóptero hace una ráfaga de cañones que se le traban pero más allá de eso el vuelo continuó entre comillas normal en el sentido de que íbamos rumbo hacia el este en el sur lateral Puerto Argentino a nuestra izquierda Cachón iba de uno donde dos iba yo Rinque tres y cuatro Galvez y cinco Gómez cuando de repente ya Cachón aproximadamente lateral a Puerto Argentino no veía nada o sea no tenía el objetivo a la vista y ahí Gómez le dice uno a la derecha a las tres miro a mi derecha y yo veo y veo puntitos blancos que se veían a mi derecha lejos muy a perita se veía Cachón en ese momento no lo podía ver todavía él hace dice bueno voy a comenzar el viraje por derecha hace el viraje por derecha no lo seguía viéndolo Gómez le dice cierre un poco más cierre un poco más y ahí lo observo a partir de ahí él enfrenta a esos objetivos y le da la orden al cuarto y el quinto porque habían otros objetivos que estaban más al sur que el Sir Tristar entonces nos encolumnamos en el momento que nos encolumnamos con el barco prácticamente al frente no sé cuánta qué distancia pero todavía estaba teníamos que volar unos segundos más o un minuto más yo observo de mi derecha un misil el fogonazo de un misil que sale pasa Cachón y atrás de Cachón aparece el misil venía hacia vos yo calculo que iba para Cachón calculo porque lo veo hacia donde iba Cachón Cachón sigue y no lo veo más yo no lo veo en el momento de mi trayectoria yo lo veo en el momento que sale de ahí en manos no lo vi más debe haber pasado o por abajo o pasó entre medio de los dos y yo no lo vi por supuesto eso lo vi yo nada más no era momento para decir atento misil y nada por el estilo continúa el vuelo Cachón hace la aproximación y lanza su bomba al Sir Gallagher que estaba me acuerdo perfectamente nosotros lo atacábamos en forma perpendicular como estaba ahí fondeado haciendo el desemarco en el momento que él tira la bomba yo realizo un ataque con cañones se me traban los cañones ahí paso directamente para lanzar el tema de las bombas por supuesto esto es en segundos ¿cuál era tu objetivo? ¿qué barco? el Sir Gallagher el 1, el 2 y el 3 era el Sir Gallagher el 4 y el 5 era el Sir Trister el 4 y el 5 avión yo no lo veo más porque eso fue Galvez y fue Rinque cambio en el momento que cambio cierto veo cuando explotan las bombas por debajo de la línea de flotación del avión veo realmente la explosión de las bombas tres fogonazos por debajo de la línea de flotación del buque del buque en la plataforma yo veo las tropas que estaban como esperando el desembarco porque se veía absolutamente cubierta la plataforma de gente que estaba ahí yo realizo el ataque lanzo la bomba y la bomba no sale viene Rinque lanza la bomba pasa por arriba y impacta sobre la gente que estaban ya desembarcadas salimos y cuando salgo se me destraba dentro de lo que es el panel que es la parte del motor presiones revoluciones nosotros le llamamos el EPI se me destraba completo y se me va hacia el cuerpo o sea que me quedo sin ningún tipo de indicación de motor en cuanto a instrumental sí por supuesto escuchaba el motor el motor funcionaba muy bien no digo nada cachón pregunta Moporradio que contestáramos dos tres cuatro cinco todo perfecto saco mi cálculo de combustible con el armamento y llegaba digo no voy a lanzar la bomba porque la podría eyectar no la eyecté y digo bueno me voy con la bomba porque me alcanza de hecho yo llego diez minutos posterior a la que llegó la escuadrilla me pasan todos los aviones por supuesto yo llego a una velocidad menor por la bomba que estaba llevando llego a Río Gallegos a las con 600 libras que 600 libras es prácticamente un circuito corto o sea es dar motor girar por por derecho por izquierda y volver a hacer y se acaba el combustible nada cuando yo llego ya listo para aterrizar porque aterrizó vuelvo a insistir unos diez minutos tarde por supuesto no tenía indicación de nada pues el motor yo llevaba el motor no veía si tenía presión de aceite si tenía presión de combustible si cuántas revoluciones estaba poniendo nada era con velocímetro y crear la potencia está en la cabecera la otra escuadrilla que sale al mismo lugar y a donde de los cuatro solamente Sánchez es el que regresa me hacen dar motor yo estaba en mínimo combustible pero yo sabía de que si todo salía bien llegaba justo al nacer la vuelta ¿cierto? y bueno di motor para hacer el circuito corto despegó la escuadrilla y aterricé con las bombas de regreso esa misión como la mayoría de las misiones uno cuando termina corta motor lo recibe lo saludan los mecánicos y esto lo demás se baja de la escalera acá del avión y es bueno es medio como que ahí cae todo digamos comienza uno a relajarse y dice estuvo duro los nervios pasaron estoy de vuelta medio como que se relaja y queda un estropajo queda más o menos eso es lo que me pasaba a mí de la transpiración bueno habíamos volado como tres horas y media el ataque vuelta y todo lo demás y eso no se da cuenta uno pero cuando llega el momento de que todo se corta que se termina todo ocurren esas cosas ahí nos reunimos y nos abrazamos fue una misión en la cual el jefe de escuadrón CINI teniendo en cuenta cierto de que éramos todos modernos entre comillas era para él una preocupación quizás sin experiencia sin experiencia pero aprobaron la tesis pero creo que aprobamos la tesis si realmente la confianza que teníamos nuestros instructores el adiestramiento que habíamos recibido no salíamos a volar con este procedimiento no lo tengo claro no, no estábamos muy bien adiestrados y eso es muy importante para una guerra estar muy bien adiestrados porque no es solamente tener ese por un lado y por el otro lado el convencimiento de que estábamos para defender nuestra patria y que nosotros dentro de todo el país y todo lo demás éramos los únicos que podíamos volar ese avión no lo podía volar no lo podías volar vos si querías o cualquier piloto digamos de otro sistema de armas no, estábamos nosotros el país invirtió en mí yo no podía buscar excusas entre comillas para no cumplir con mi tarea porque era mi vocación Leonardo a 40 años de la guerra de Malvinas por la patria volverías a combatir si, lo volvería a combatir por supuesto que no es lo mismo combatir como una primera vez a los 23 a los 23 y también para una primera vez para la fuerza aérea porque la fuerza aérea recordemos fue la experiencia de guerra la experiencia de combate el bautismo el bautismo de fuego entonces yo creo que ya la experiencia es distinta ya sabemos que lo que es entrar en combate porque lo otro es apto para el combate como te decía pero no habíamos entrado en combate iríamos con la misma determinación pero teniendo en cuenta los riesgos ahora la guerra en general cuando el país lo dispone y todo lo demás hay que ir como se está con adiestramiento sin adiestramiento y todo lo demás después vendrán ¿cierto? deberían haberse adiestrado deberían ser hechos esto pero la guerra es la guerra y no hay opción de decir no, no, no yo no estoy adiestrado no, a mí me falta rebastecimiento en vuelo no la guerra es la guerra y por supuesto uno puede estar adiestrado pero la guerra da ciertas particularidades que no están previstas y van a salir y si vos no tenés la determinación hayas volado no la hay volado hayas tenido experiencia no hayas tenido experiencia hayas sido jefe de escuadría hayas sido numeral o lo que fuese si no estás con esa determinación no vas a cumplir y no vas a lograr el objetivo Leonardo muchísimas gracias por favor goto gracias Gracias por ver el video.